¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mexica Televisión... ...como dice este espacio deportivo en el que vamos a analizar el partido del Córdoba en profundidad... ...el que tiene el próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Valladolid... ...hablaremos también de la segunda división B, tercera... ...hablaremos también de fútbol sala, balonmano, mountain bike... ...muchos temas los que vamos a tratar aquí en el plató de Onda Mexica... ...para hablar del Córdoba sobre todo en el que le vamos a dedicar cerca de 40-45 minutos de este programa... ...tenemos como siempre a don Rafael Cedano, nuestro profesor... ...Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y antes de entrar de lleno en el partido entre el Córdoba y el Valladolid... ...del próximo domingo a las 12 en el Arcángel... ...hablamos de la actualidad cordobesista que ha habido durante la semana... ...dos temas fundamentales. Uno, la denuncia del anterior presidente a los nuevos propietarios... ...y también vamos a hablar del fichaje del nutricionista Antonio Escribano. Primero, ¿qué te parece la denuncia del anterior presidente que ha denunciado a la entidad... ...porque él también era responsable de las categorías inferiores... ...y le pidió una indemnización por haberle cesado de ese cargo? ¿Qué piensas, Rafael? Yo estoy alucinado. Yo esto en un equipo profesional no lo he visto en mi vida. Que un presidente de club, de segunda división, de élite... ...se podría llamar aunque estemos en la zona baja, con multitud de abonados... ...sea coordinador del fútbol base... ...yo eso no me cabe en la cabeza. ¿No me cabe en la cabeza? ¿Dónde he visto yo eso? Pues yo eso lo he visto en equipos de barrio... ...de los barrios cordobeses, donde no hay un duro... ...o un euro... ...donde el presidente tiene que hacerlo... Lo hace todo, donde el presidente lo hace todo. ...el presidente tiene que hacerlo... ...yo he vivido la vida cuando el Ciudad Jardín... ...cuando las palmeras, equipos de ese corte... O sea, que no están de acuerdo en lo que es la denuncia. Yo creo que el presidente tenía que ser de coordinador... ...que el tesorero entrenaba a los alevines... ...pero en un fútbol profesional... ...ser presidente y coordinador de fútbol base... ...eso es una auténtica barbaridad. ¿Y llegada del nutricionista escribano... ...qué puede aportar a la plantilla... ...sobre todo de cara a la salvación? Hombre, escribano es un crack... ...es conocido mío... ...estuvo muy atento y muy cordial... ...en la celebración de mi presentación... ...de mi primer libro... ...es un crack... ...en tema de alimentación. De hecho ha estado... ...actualmente la Real Federación Española... ...con la Selección Española. Aquí no viene... ...que me dijo el otro día... ...no voy a tu programa... ...porque resulta que el lunes... ...tengo que estar todos los lunes... ...en la Federación Española en Madrid... ...y no puedo estar... ...si no estaría con sumo gusto. Es decir, que en su materia... ...es un fenómeno. ¿Qué puede aportar? Hombre, puede aportar muchas cosas... ...puede aportar... ...darle a eso... ...un sentido común a las comidas... ...que la gente lleve... ...una dieta equilibrada... ...todo esto lo puede... ...ahora, los goles los meten los futbolistas... ...no los mete a él ni muchísimo... Pues vamos a escuchar al propio entrenador... ...a Sandoval... ...hablar de la llegada de Escribano... ...para llevar la nutrición... ...de los jugadores del Córdoba... ...¿qué es lo que puede aportar? ...esto es lo que decía... ...el entrenador del Córdoba. Por Madrid hemos coincidido... ...en convenciones que él ha dado... ...que yo he participado... ...y hemos intercambiado... ...pues... ...muchos conceptos que tenemos todos... ...y que todos vamos mirando... ...para una mejoría del mundo del fútbol, ¿no? ...y bueno, se va a incorporar... ...para ayudar al equipo... ...para tener un poquito más equilibrado... ...el tema de la alimentación... ...de todos... ...por buscar un plus más... ...y va a tener un poquito el control... ...del tema de la alimentación... ...de los jugadores... ...a la hora de las concentraciones... ...a la hora del día a día... ...y creo que bueno... ...todo que sea una buena ayuda... ...desde la parte del club... ...de Jesús León... ...está poniendo todo... ...para que esto... ...esperemos que no lleguemos tarde todos... ...pero para que esto vaya evolucionando... ...y esto no... ...esto sí que no es una cosa de presente... ...yo creo que esto va más allá... ...una cosa de futuro... ...para que ya el club parezca... ...algo que... ...que se vaya consolidando la base... ...pero claro... ...acabamos de empezar... ...de hacer ahora el edificio... ...vamos a intentar... ...meter unos buenos cimientos... ...esto no creo que sea el resultado... ...de hoy para mañana... ...pero bueno... ...los principios son buenos... ...y creo que va a ser una ayuda... ...fundamental para nosotros. Eran las declaraciones de Sandoval... ...hablando del nuevo nutricionista... ...eh... ...vamos a hacer una retrospectiva... ...del último partido... ...en el que... ...ya hablamos el pasado lunes... ...aquí los cambios... ...perjudicaron bastante... ...la segunda parte... ...al equipo cordialista... ...pero Rafael... ...te quedas con algo positivo... ...hay que ver lo positivo... ...hombre... ...a la altura que estamos... ...no tenemos más remedio... ...que ver lo positivo... ...lo positivo del domingo pasado fue... ...que fuimos ganando durante mucho tiempo... ...a cero... ...que el equipo defensivamente mejoró... ...pero a cambio... ...hay partes negativas... ...que si te quieres quedar con ellas... ...para mejorarlas... ...debes de hacerlo... ...porque de las partes negativas... ...tenes que convertirlas... ...en positivas... ...y esas cuáles son... ...pues lo que está viniendo... ...todo la temporada... ...que el equipo no aguanta los 90 minutos... ...que en el minuto 60... ...minuto 70... ...ya está la gente toda... ...diciendo... ...ahora no empatan... ...ahora no meten el segundo gol... ...se va viendo que el equipo se desmorona... ...se desmorona... ...el equipo se desmorona... ...el equipo... ...si no es por los cambios... ...unas veces por los cambios... ...otras veces por la preparación física... ...otras veces... ...por los mismos futbolistas... ...mentalmente... ...que no saben aguantar... ...el tirón... ...y todo esto está influyendo negativamente... ...y a medida... ...que va pasando el campeonato... ...y que vamos... ...viendo jornada y jornada y jornada... ...y no ganamos... ...estamos entrando en una dinámica... ...muy mala... ...y una dinámica negativa... ...que no sale nada... ...pues vamos a ver si Sandoval... ...se ha quedado con algo positivo... ...después de analizar... ...el último partido... ...en el que cayó... ...derrotado... ...en casa antes de nada... ...y vamos a ver... ...con qué es... ...con lo que se queda de ese partido... ...si es que se queda con algo... ...nosotros creemos que... ...que bueno... ...el otro día lo analizamos... ...eh... ...se hicieron... ...para mí... ...lo más importante es que se hizo... ...en el campo... ...defensivamente... ...todo lo que se trabajó... ...durante la semana... ...para un entrenador... ...ver reflejado su trabajo... ...en el campo... ...a base de... ...que lo hagan los jugadores... ...es la mayor satisfacción... ...que pueda haber... ...¿qué pasa? ...que hay pequeños factores... ...que no depende tampoco... ...del trabajo... ...y momentos... ...lo que sí que hemos... ...vimos y hemos estado repasando... ...eh... ...de que el equipo... ...fue compacto... ...de que... ...amañatamos muchas de las... ...mejores opciones del Granada... ...pusimos el balón donde nosotros queríamos... ...y eso era lo que no queríamos hacer nosotros... ...ahora más adelante... ...vamos a pegar un pasito más... ...hacia adelante... ...y vamos a intentar que... ...que ese balón también le tengamos nosotros... ...y que no sea tanta precipitación... ...aparte de tener esas ocasiones... ...entonces... ...eh... ...yo lo único que he intentado... ...es reforzar positivamente... ...a los jugadores... ...lo que son capaces de hacer... ...ellos se han concienciado de ello... ...y ahora a partir de ahí... ...el resultado... ...es el que nos va a dar el estímulo para... ...todo esto potenciarlo... ...y que no sea sol flor de un día... ...que sea más días... ...que es lo único que nos hace falta... ...nosotros con flor de un día... ...no nos sirve para... ...para la posición donde estamos... ...el margen de errores... ...es muy pequeño el que tenemos... ...pues sí que se queda con... ...cosas positivas... ...se le ha trasladado a sus jugadores... ...esperemos que se plasmen... ...ante el Valladolid... ...el próximo domingo a las 12... ...hablamos también ahora... ...del Césped Rafael... ...cómo lo viste... ...y eso influye también... ...en que el equipo pueda jugar mejor... ...y también... ...nuevo lleno... ...se vuelve... ...vuelve a tener... ...el Arcángel para el domingo a las 12... ...pues... ...un lleno en... ...en las gradas para... ...dar el último hilo de esperanza... ...el último halo de esperanza... ...al equipo en busca de la salvación... ...Rafael Césped... ...influye... ...y la afición de nuevo de 10... ...por tercer partido consecutivo en caso... ...el Césped... ...el que no sepa jugar en ese Césped... ...es que lo sabe... ...el que no juegue bien... ...es que no sabe jugar... ...porque el Césped es un tapiz... ...de billar... ...es un tapiz de billar... ...es una maravilla... ...pero... ...luego... ...el Césped no va a ganar los partidos... ...los partidos lo ganan... ...los futbolistas... ...y los futbolistas tienen que echarle... ...a eso más casta... ...y más profesionalidad... ...y no es venirse abajo... ...y por otro lado... ...el entrenador es el que... ...tiene unas herramientas... ...para llevar el control del partido... ...y ese control del partido el otro día... ...señor Sandoval... ...no lo lleve usted bien... ...y eso hay que verlo... ...y eso usted también tiene que... ...que decir... ...me he equivocado... ...no es todo maravilloso... ...me he equivocado... ...que no tiene gente... ...y tiene que poner un central... ...de hombre ancla... ...puesto la vida de Dios... ...ahogó los ramos de hombre ancla aquí... ...con una brújula al lado... ...no Rafael... ...eso va a aumentar luego... ...le preguntaba por el Césped y la afición... ...la afición... ...la afición yo no hablo ya... ...de la afición... ...la afición es maravillosa... ...la afición... ...además la afición... ...hoy precisamente estaba en una tertulia... ...hablando de eso... ...si quieres te lo explico... ...la afición es... ...la afición es... ...ha pegado un cambio... ...brutal... ...yo antiguamente... ...cuando era joven... ...la afición era... ...gente... ...que iba a buscar a los futbolistas... ...para pegarle después de los partidos... ...yo he tenido que sacar... ...a Hortuondo... ...lo tuve yo que sacar por la puerta falsa... ...a las once de la noche un día... ...la gente esperándolo... ...la gente esperaba a los árbitros... ...esperaba para pegarle... ...y todo esto... ...la afición ya no ha hecho eso... ...la afición aquí... ...se ha metido con González... ...pero no... ...no ha sacado pañuelos... ...ni se ha llenado el campo de pañuelos... ...ni se ha metido con los futbolistas... ...en una palabra... ...la afición actual del Córdoba... ...es una afición... ...como yo llamo siempre... ...bizcocho... ...una afición que está... ...que no hace nada más que cuatro cositas bien... ...el equipo ya está diciendo... ...ole, ole, ole, ole... ...y además... ...es que ya está harta... ...ya va siendo hora de que el equipo... ...le dé algo a la afición... ...no va a ser siempre... ...la afición la que le dé al equipo... ...tiene que ser el equipo... ...que le dé algo a la afición... ...que le dé un estímulo en forma de victoria... ...para que... ...esperemos... ...esperemos que eso ocurra... ...Javi Galán... ...hablaba sobre estos dos aspectos... ...sobre el estado del césped... ...y también... ...la afición que va a acudir al arcángel... ...al jugar rápido... ...no tienes que estar pensando... ...siempre en el bote del balón... ...puedes pensar más en la jugada... ...la verdad es que el estado de terreno... ...estaba muy bien... ...esperamos que nos apoyen... ...porque al final... ...sabemos que eso nos va a llevar... ...hacia todos juntos... ...es lo que nos va a llevar... ...hacia conseguir... ...las victorias que necesitamos... ...yo pido que eso... ...que nos sigan apoyando... ...como hasta ahora... ...que nosotros... ...intentamos hacer todo lo posible... ...para devolverle el favor... ...y que juntos... ...lo sacaremos. Declaraciones de Javi Galán... ...hablando sobre los dos aspectos... ...que hemos analizado anteriormente... ...ahora nos metemos de lleno en la jornada... ...en la número 28... ...vamos a ver cómo llega encuadrado... ...el Valladolid... ...vamos a ver también... ...cómo lleva clasificatoriamente... ...el Córdoba... ...difícil lo tiene el Córdoba... ...para lograr la salvación... ...pero viendo los números... ...Rafael... ...ahí los tenemos... ...los vamos a tener... ...ahí los tenemos en pantalla... ...Córdoba con 20 puntos... ...diecinueve... ...el Valladolid con 42... ...eh... ...el Córdoba... ...que es en el que nos centramos... ...una de las últimas opciones... ...que le queda ya... ...para soñar... ...y pensar en la salvación ¿verdad? Hombre, mientras que matemáticamente sea posible... ...hay que pensar que nos podemos salvar... ...pero lo que es indudable... ...es que cada vez quedan... ...menos posibilidades de salvación... ...eso también hay que decirlo... ...y nosotros tenemos la obligación de decirlo... ...que queremos todos que se salve... ...por supuesto... ...porque a todos nos va a beneficiar... ...pero realmente pienso... ...que hay que ganar un partido... ...hay que ganar... ...no... ...cinco partidos... ...ni Sáy... ...ni el Cuento de la Lechera... ...ni nada de eso... ...un partido... ...ganarle al Valladolid... ...y luego ir al Alcorcón... ...y sumar allí... ...en el Cuchitrí aquel... ...y intentar empatar como mínimo... ...es decir... ...robarle puntos a los que vienen por delante... ...entonces... ...vamos a intentar ganar... ...porque si hablamos y hablamos... ...y hablamos y hablamos... ...el equipo sigue perdiendo... ...indudablemente si el domingo pierde... ...habrá otra posibilidad menos... ...y... ...viendo también el Valladolid... ...apurando también... ...aunque ellos tienen mucho más margen de error... ...también no quieren desprenderse... ...de la zona alta de la clasificación... ...verdad... ...pero si es que eso... ...se pueden meter en el play-off fácil... ...si no están metidos ya... ...me parece que están a un punto de play-off... ...no están... ...si están a un punto de play-off... ...están... ...pero ellos en casa... ...fuera incluso el empate... ...incluso el empate les podría venir bien... ...hombre claro... ...si es que ellos... ...yo ayer... ...a las 12 de la... ...lo tenemos con 42 puntos del Valladolid... ...a dos del Numanza que tiene 44... ...a las 12 de la noche estaba viendo Valladolid... ...Huesca... ...por tercera vez ya... ...para que vean ustedes como preparamos aquí... ...los partidos... ...y los análisis... ...y los informes... ...que lo he visto tres veces contra el Huesca... ...y a mí va a encantar Valladolid... ...Valladolid tiene un pedazo de equipo... ...pues ahí está viendo la tabla clasificadora... ...¿tiene esperanza el Córdoba de salvarse... ...que es lo que piensan los jugadores... ...Javi Galán... ...decía que todavía mientras las matemáticas... ...es normal que lo digan los jugadores... ...mientras las matemáticas lo indiquen... ...pues van a seguir luchando por la salvación... ...pero que es lo que le ha comentado Sandoval también... ...que es lo que tienen que hacer... ...y cuáles son las soluciones... ...esto es lo que decía el jugador... ...hombre como sea se sabe... ...es una situación difícil... ...pero al final el míster nos ha transmitido también así... ...e intentamos pensar así... ...en pensar en bloques de partidos... ...e intentar ir recortando partidos... ...y llegar al final con posibilidades... ...bueno al final es conseguir las máximas victorias posibles... ...y consiguiendo victorias... ...más que enfrentamientos directos... ...se va a conseguir recortar... ...estamos como te he dicho... ...ni bloque de partidos... ...ir recortando puntos... ...y llegar a las últimas jornadas... ...con muchas posibilidades... ...y como todos los viernes... ...nuestro compañero Juan Antonio Gutiérrez... ...nos hace su particular visión... ...del partido entre el Córdoba y el Valladolid... ...muy buenas Rafa, profesor... ...vamos a hacer la previa del partido del domingo... ...en la matinal... ...mejor no mirar la estadística... ...de cómo se nos dan a nosotros los partidos a las 12... ...aunque esta temporada... ...parece como que da igual en la hora que sea el partido... ...partido que va a disputar... ...segundo partido consecutivo en el Arcángel... ...el Córdoba y el Real Valladolid... ...yo ya hablar de final o no final... ...el Córdoba va jugando finales... ...verá prácticamente un mes y medio o dos... ...es un milagro agarrarse a un mini clavo ardiendo... ...las posibilidades que pueda tener el Córdoba... ...la verdad es que... ...lo he dicho en otros vídeos... ...si el Córdoba se salvara... ...habría que celebrarlo más que el ascenso a primera... ...porque sería un milagro... ...pero un milagro de los gordos, ¿no? Real Valladolid... ...va a ser un duelo... ...de entre los dos máximos goleadores de la categoría... ...Jaime Mata y Sergi Guardiola... ...Mata que está teniendo unos registros y unos números... ...estratosféricos... ...no recuerdo en segunda división... ...por lo menos recientemente un delantero con esos números... ...y esa cifra goleadora... ...por lo tanto Jaime Mata no hay que darle ni medio metro... ...porque es un delantero además que a pesar de ser alto... ...está muy bien tanto de técnica... ...como de fuerza... ...y sobre todo también de cabeza... ...es un delantero muy completo al que hay que cuidar mucho... ...un Valladolid... ...que sería un partido importante para David... ...el exjugador del Córdoba... ...ya lo he dicho en varias entrevistas en varios medios... ...pero que está lesionado... ...y no va a poder ser titular... ...porque la defensa titular del Valladolid... ...prácticamente son exjugadores del Córdoba... ...Antoñito en la derecha... ...de central estaba jugando David... ...Kicoli va a ser otro central... ...es decir que es un equipo... ...con muchos jugadores que han pasado por el Córdoba... ...el Córdoba ahora mismo muy lejos de la permanencia... ...está claro que solo le vale ganar... ...y el Valladolid... ...que ahora mismo estaría fuera de la lucha por el ascenso a primera división... ...pero que sí es cierto que está a dos puntos de la zona de playoff... ...por lo tanto si ganan el Arcángel... ...en función de los resultados que se den... ...podría entrar en la zona de playoff... ...que yo me imagino que será... ...como mínimo el objetivo que se marque el equipo vallisoletano... ...otra vez el campo se va a llenar... ...otra vez la afición va a responder... ...bueno más que se va a llenar... ...se han vendido... ...todas las entradas... ...por lo que solamente faltarán los socios... ...que no suelen acudir últimos partidos... ...y esperemos... ...que se gane el partido... ...y el equipo pueda coger confianza... ...para por lo menos... ...hasta que la matemática diga lo contrario... ...pelearlo... ...aunque para mí... ...está prácticamente imposible siendo realistas... ...un abrazo Rafa, profesor... ...y otro para mi compañero José Manuel y su nueva Virginia... ...pues le damos las gracias a Juan Antonio Gutiérrez... ...por hacernos esa visión del partido... ...vamos a dar paso a la publicidad... ...en unos minutos nos metemos de lleno en el choque... ...lo analizamos con la pizarra del profesor... ...y a ver qué es lo que tiene que hacer el Córdoba... ...para ganar el choque... ...y a ver qué es lo que tiene que hacer... ...y a ver... ...fash creo que es muy bueno點 de ello... ...méats que sí que es una cosa... ...y a ver ...e a ver ...ducido Zas